El programa de análisis de educación La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil presenta para su consideración tan amable desde el campus de la universidad aquí situado en la avenida Carlos Ulero Semena en Guayaquil, Ecuador. Hoy tenemos la grata visita de una profesional mexicana, Norma Angélica Juárez Salomo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelia, ese querido país que todos amamos, México, que tanto nos apoyó en estos momentos del terremoto, pero mucho antes. Adoro México, le decía a Norma, aquí presente. Ella es doctora Ph.D. en Educación Internacional y Nuevas Tecnologías. Actualmente ella está haciendo su postgrado, postestudio de grado, postgrados, más allá del postgrado realmente, en la Universidad Nacional Autónoma de México, a no decirlo, una de las mejores cinco del continente de Latinoamérica. Y pues en esa linda universidad que me tocó en algún momento visitarla, traemos para aquí, para el Ecuador, Norma va a estar trabajando con los profesores, porque precisamente nos va a contar ella el tema del diplomado que dirige en México y que ha tenido algunos ecuatorianos por ahí. ¿Cómo está Norma? ¿Cómo te va? ¿Qué tal te recibió Guayaquil? ¿Qué tal? Pues muy bien, es un placer, es un placer estar aquí. Siempre es grato poder contactar con colegas que, pues en la mayoría de las veces, estamos a través de las tecnologías conectados y pues podernos dar un buen abrazo, saludarnos y refrendar estos lazos de colaboración siempre es lindo. Bueno, vamos a ver un reportaje inicial previo a comenzar la entrevista que producción lo ha preparado a propósito de la internacionalización de la educación. Vamos a verlo y regresamos. El continente europeo se ha convertido en un destino favorito para muchos ecuatorianos que aspiran a estudiar maestrías, carreras y cursos de tercer nivel. Acceder a una beca para estudios en el extranjero es uno de los sueños que cientos de jóvenes y adultos pueden cumplir gracias a la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y otras instituciones que ofertan programas de posgrados en las mejores universidades del mundo. Para ello, el ente rector año a año publica la lista de las universidades reconocidas en el país para la validación de un título universitario, masterado o doctorado. Pero, ¿por qué cada vez más las personas buscan estudiar en el exterior? Existen varias razones, entre ellas, los mejores conocimientos teóricos y prácticos, pues en países desarrollados el avance tecnológico es abundante. Así también lo hacen para ampliar las posibilidades laborales al finalizar el ciclo académico, al igual que buscan tener una experiencia cultural única. El costo para quienes deciden salir del país depende del tipo de estudio que vayan a realizar. Por ejemplo, una maestría en el continente europeo oscila entre los 5.000 y los 11.000 dólares. En la actualidad, salir del país por estudios ya no es un lujo, es una decisión llena de convicciones y superación profesional. Mesa de análisis, José Daniel Acosta. Bueno, el programa de hoy nos lleva a un tema apasionante, la internacionalización de la educación. Y en este tema, pues, Norma, es la doctora Norma Juárez Salomo, es una experta. ¿Qué te trae por el Ecuador? Cuéntanos. Claro que sí. Bueno, pues, en primera agradezco la palabra de experto, pero creo que más bien estamos trabajando en trinchera, construyendo precisamente esta línea de entender la vinculación en la educación hacia lo internacional. Cuando hablamos de internacionalización, nosotros entendemos que una universidad, por natura, tiene vínculos con las comunidades universitarias en todos sus niveles y funciones. Entonces, cuando hablamos de internacionalización, hablamos de la docencia, de la investigación, de la extensión, de los servicios que brinda una universidad, pero también hablamos de la construcción colectiva del conocimiento a través de las redes y a través de los colectivos de investigación. Yo soy investigadora y no puedo entender la internacionalización sin esta vinculación, este trabajo colectivo. Que me trae, me trae precisamente el compartir un poco esta experiencia en trinchera y poder establecer como algunos vocabularios comunes para la gente que quiere construir. La internacionalización, yo tengo más de 20 años en el área, se construye a partir de un diálogo que permite conocer cómo lo hace el otro, cómo lo hago yo y a partir de ahí cómo podemos trabajar mejor. La internacionalización es una consecuencia y no es un fin en sí mismo, sino en esta consecuencia, esta vinculación, este trabajo que nosotros hacemos en construcción del conocimiento colectivo, da como resultado que tenga el carisma internacional, pero sobre todo que tenga esta comprensión de los saberes y los quehaceres en el mundo que pueden ayudarnos a funcionar mejor. Sí, porque ya no podemos decir que pertenecemos a un sitio determinado, ¿verdad? Las fronteras se derrumban cuando el internet entra apabullante sobre una ciudad y de hecho pues estamos ciudadanos del mundo, se dice el cliché, pero es una realidad, ¿no? Los chicos mexicanos están en Arabia, los chicos ecuatorianos están en México, los chicos estadounidenses están en Sudamérica, o sea, hay una, antiguamente se decía, hasta hace poco se decía una movilidad social, ¿verdad? No te puedes negar a una realidad evidente, somos ciudadanos del planeta. Bueno, la universidad casi desde sus inicios y de hecho la sociedad desde sus inicios fue gracias a esta movilidad, a esta búsqueda por una vida que inició, pero sí estamos hablando más o menos de los años 90 y justo lo mencionas bien cuando dices que las tecnologías han hecho que esto crezca de manera exponencial, porque la posibilidad de ver otras realidades, antes nos contaban, pero ahora podemos ir sin asistir, estar sin necesariamente visitar y podemos conocer muchas cosas, entonces realmente depende de uno que entienda qué tanto estas tecnologías te permiten el conocer y pues de la vista nace el amor, entonces también se antoja. Las tecnologías han llegado para quedarse, no podemos hacer abstracción de ellas, sin embargo la educación le ha costado mucho, sobre todo la educación primaria, secundaria y hasta la misma educación universitaria, preparar el carácter de los niños y de los jóvenes para una realidad que va a ser común, la movilidad, el hecho de viajar, el hecho de estar aquí, estudiar allá, ¿por qué no formar una familia en otro sitio? Somos ciudadanos universales, entonces parecería que la educación en su manera formal, escuela, colegio y hasta la familia le ha costado mucho, sobre todo en Latinoamérica, que somos más apapachadores, más retenedores de los hijos, preparar a los chicos para esa realidad. ¿Por qué tú crees que en nuestras sociedades latinoamericanas les cuesta preparar a los niños para una realidad evidente, ciudadanos del planeta? Yo creo que no solo a los latinoamericanos, es un proceso, pero también tiene que ver con la cosmovisión de cada uno. Aquí decimos los latinoamericanos, pero igual lo podría mencionar de los asiáticos, lo mismo lo podría mencionar de los europeos, que cuando se enfrentan al otro, de repente empieza el contraste, pero más y más uno empieza a entender que para eso necesita ciertas habilidades, ciertas competencias, ciertas capacidades para efectivamente poder potenciar esta presencia internacional. ¿A qué me refiero? Me refiero a que si yo me puedo vincular con colegas de diferentes partes del mundo, en parte es porque puedo hablar su idioma, pero también me entero de su cultura y quiero saber cómo se comportan y quiero saber en qué creen. ¿No es suficiente el idioma? No, claro que no, es la parte cultural. De acuerdo. Así es, es la parte intercultural. Aquí, por ejemplo, para nosotros, incluso como latinos, bueno, yo aprendo qué quiere decir, qué es un chifle, qué es el verde, qué es una ñaña. Por supuesto que no, por supuesto que no. Y también las expresiones, por ejemplo, nosotros usamos la, qué padre o te voy a... Padrísimo. Padrísimo, te voy a compartir mole o cosas que son muy, muy, muy en este entrar en común. Eso es la comunicación, entrar en común. Y eso es la internacionalización, entrar en común con nosotros y los otros a partir de una nueva construcción. Y te pregunto esto es porque tú me decías que te apasionan los idiomas, ¿no? Así es. Y aparte de eso, me contabas también que tu hijo pues está ya es políglota, ¿no? Y está estudiando mucho más. Bueno, hay muchachos que son como más, tienen como más facilidad, ¿verdad? No sé qué opinas tú. A mí me parece que hay chicos que tienen más facilidad para aprender el idioma. Les gusta, les encanta. Hay otros que menos, ¿no? Yo creo que ahí el ejercicio es, cada uno tiene que saber para qué. Es decir, un idioma tú lo aprendes con el corazón, no solo con el cerebro. Entonces, si realmente quieres hablarlo, como dicen los franceses, tú sabes que si lo quieres hablar, porque tienes amigos, porque quieres estudiar, hay una razón para hacerlo. Y es mucho más fácil que si te pones en los libros 84 horas, que realmente no te va a servir. La otra cuestión es también que al momento de empezar a intercambiar, el que aprende feliz, aprende dos veces, dice Gartner. Entonces, cuando nosotros estamos precisamente en esta cuestión, pues los chicos entienden fácilmente todas las oportunidades. Un idioma es una llave a una cultura, al mundo y demás. Cuando hablamos, por ejemplo, de los procesos, no es lo mismo interculturalidad, pluriculturalidad, multiculturalidad y multiculturalismo. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos pluricultural, sabemos que hay muchas culturas. Cuando hablamos de multicultural, aceptamos que existen muchas culturas. Pero cuando estamos en el interculturalismo, tú y yo construimos juntos. Y entonces, ni eres menos, ni eres más. Y te incorporas, te asimilas con lo que me puedes compartir. Esta es parte también de tu raíz comunicológica, de tu formación en comunicación. Por eso tú puedes tener una serie de elementos que te permiten llegar a conceptos claros en este tema. Porque tú también te ha apasionado mucho el tema de la comunicación, me contabas. Definitivamente. ¿Qué hiciste en comunicación? Cuéntame. Bueno, yo en comunicación, en primera me formé en ciencias de la comunicación, pero siempre desde la investigación. Y curiosamente yo trabajaba con indígenas, con grupos indígenas. En México tenemos como 60 variedades de grupos indígenas. Y lingüísticos no digamos, son como 334 variedades lingüísticas. Entonces, desde ahí era maravilloso. Y de repente, en una de las décadas ya trabajando, se me internacionalizaron. Empecé a trabajar en temas de internacionalización. Y ahí entonces empecé a entender, y como yo entendía bien la cuestión de cosmovisión y de que mi escala de valores no se aplicaba tal cual en otra parte y demás. Bueno, pues es lo mismo en lo internacional. Yo no puedo imponerme y pensar. Yo no puedo obligar y decir que yo estoy bien y tú estás mal porque no piensas como yo. Esa capacidad para transferir desde una esfera del conocimiento a otra parecería que es determinante en esta época, ¿no? Es fundamental. Como lo que te pasó a ti, que trabajabas con indígenas con muchas etnias. Gracias. Y luego pudiste trasladarlo a otra esfera del conocimiento. Esta experiencia con países que no necesariamente eran indígenas. Entonces, esta capacidad del cerebro de ciertos investigadores como para transferir de un ambiente a otro pareciera ser importante en esta época. Volvemos otra vez a las competencias. Cuando tú eres capaz de comprender cuáles son estos procesos de trabajo, de redes, de vinculación, te das cuenta que la riqueza está en poder incorporar a tus saberes y poder tomar lo mejor de cada uno. Pero, insisto, a partir de lo que tú eres. Es decir, yo tuve la oportunidad de estudiar un buen tiempo en Europa. Estuve en Inglaterra, lo mismo que en España, que en Francia. Y por otra parte, pues en Suiza y después en Estonia, etc. Y en cada uno sí es verdad que yo llegaba como mexicana, pero era más reconocida como latina. Y eso era lindo. A mí me gustaba que me identificaran como latina. Y al momento de trabajar y estudiar, te das cuenta que aprendas lo que aprendas. Tienes ese espíritu, ese carisma, ese, como decimos nosotros, ese apapacho, esa forma de ser. Por ejemplo, los mexicanos, que somos abrazadores, que somos saludadores, que nos gusta reír. Pues en Japón era muy extraño que riéramos tan fuerte, pero bueno. Sin embargo, al poco la gente entiende y empieza otra vez esta vinculación. Sí, te cuento que ahora estoy viajando mucho a Cuba y en Cuba me ocurre que cada vez que vamos por la calle, los cubanos dicen, hola México. Entonces yo tengo que parar para decir, no, no, soy mexicano, soy ecuatoriano. Porque ya nos reconocen a todos como latinos en general. Es muy difícil. Ya cuando hablas es que de repente puedes reconocer por el tono, el dialecto, las S, yo que sé. Palabras. Que eres de Perú, que eres de Argentina, que eres de México. Y yo digo, pero créeme lo que hasta ahora nadie me ha dicho cuantoriano de primera si me dice mexicano. Entonces es como que hay unas ciertas características que nos hacen ver comunes ante otros pueblos, ¿no? Pero como latinos no es verdad que estamos hermanados. Es decir, es un cariño y es fácil entrar en esta relación. Y yo creo que eso es lo lindo. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando vivía en Suiza, las pocas personas que me encontraba me decían, ¿y en Perú hay mucha nieve? No tengo la más pálida idea porque realmente no me tocó cuando fui, pero en México no. En México están en los volcanes y las nieves que nosotros llamamos las nieves de limón y de sabores. Pero no sabíamos, ¿no? Entonces yo creo que esa es una de las riquezas. Cuando tú estás decidido a atestiguar el mundo y la vida que te tocó, entonces no te preguntas si tienes que aprender idiomas o algo. Lo haces porque es parte del ejercicio. Sí, una necesidad que queda por su peso, ¿no? Sí. O sea, tienes que saberlo. Pero por otro lado, visitar las ciudades latinas. Por ejemplo, a mí que me ha tocado últimamente visitar México, visitar Colombia, visitar Cuba, República Dominicana, Perú, cual sea, se siente una raíz común. No sé si seré solo yo, pero se siente una raíz común. No, claro que se siente. Y ahí nosotros decimos los latinos los bienamados. Y nos encontramos y nos gusta. Muchas veces cuando me ha tocado dictar conferencias y demás, la gente me dice, pero sigue hablando. Y yo digo, ay, bueno, les gusta. No, es que habla muy chistoso. Es decir, el acento, las palabras. Pero eso es lo que hace la riqueza. Eso es algo que disfrutamos. Vuelvo a lo mismo, nos hermanamos. Oye, yo te pongo a ti. Y en cualquiera de los países latinos, y no sabrían decirte que eres mexicana. Porque tu manera, bueno, tu manera de hablar también es muy académica, ¿no? Entonces, y también la gente del estado de Morelos como que tiene un español diferente, ¿no? Parecería. Puede ser. Bueno, la verdad es que yo comento que mi familia es toda una combinación. En México hay una, por regiones tienes acentos. Entonces, mi papá era de la costa, era de Veracruz. Y mi mamá era de Tequila, Jalisco. Entonces, bueno. Y luego con la historia de familia, creo que tenemos una combinación de idiomas. Pero además también, tú eliges repertorio. Entonces, cuando eres dicharachero, cuando te gusta jugar, el retruécano, el doble sentido, la fiesta del lenguaje que dice Prieto Castillo, pues por supuesto que eres permisivo para hablar. Prieto Castillo es excelente, es argentino, ¿verdad? Daniel Prieto Castillo, de Medellín, así es. Sí, ¿verdad? Así es. Excelente con el trabajo universitario. Bueno, aquí en nuestra universidad vas a tener un encuentro con profesores. Así es. Bueno, vamos a trabajar con gestores, con profesores, con gente de diferentes áreas y vinculado también con la Embajada de Estados Unidos. Y la idea es precisamente que se está creando una red ecuatoriana de internacionalización. Volvemos a lo mismo. Si nosotros como país nos identificamos no nada más como un destino turístico, sino entendemos toda la riqueza cultural y académica que se tiene en cada región, pues es que podemos hacer estas redes. En México existe la Asociación Mexicana para Educación Internacional, en Brasil la FAUBAI, tenemos en Chile la CRUCH. Entonces también hay asociación de asociaciones y es fundamental que cada país construya estas, que son foros o mesas de diálogo, de discusión para la construcción colectiva. Tú manejas un diplomado en México, precisamente, que es auspiciado por una red. ¿Has claro un poco de esa red? Claro que sí. Bueno, aclaro en primera, y eso es la maravilla de la tecnología, no es de México. La Organización de Universidades Interamericanas, la OI, ella está radicada en Canadá. Entonces surgió una red para Latinoamérica, pero que radica en Canadá. Y cada uno de nosotros que participamos en el diplomado, y entre ellos tenemos el honor de tener gente de la Católica de Guayaquil, incluso como tutores por su excelente desempeño, bueno, pues vivimos y trabajamos todos los días juntos, pero cada quien está en una latitud diferente. Eso es lo maravilloso de la red y de la tecnología, poder estar conectado. Así es. Ahora, tengo que decir que esto nació como proyecto en el 2010, pero la primer cohorte nació en el 2011. Tenemos aproximadamente 100 alumnos por cohorte de todo el planeta. Se imaginan que, porque además se dice latinoamericanos, pero hemos tenido estudiantes franceses y canadienses y estadounidenses, y todo aquel que pueda medio hablar, brasileños, y todos los que puedan hablar portuñalo, frañolo, como puedan, entran en este diplomado y la experiencia de construcción colectiva es maravillosa. Entonces, yo lo que hago junto con mi colega Maximiliano Sáenz y otro grupo de profesores, es coordinar la parte académica, pero además, curioso, yo en el proceso de estudio, además de la cuestión intercultural, me formé en tecnologías. Y lo digo con mucho orgullo porque yo tengo el antes y el después de las tecnologías, cuando el internet no existía y cuando existió, cuando la computadora no existía y cuando existió. Entonces, este proceso hizo que este diplomado fuera precisamente el diseño ya en una nueva concepción para lo virtual. ¿Qué le ha sucedido a la tecnología? Que muchas veces ponemos el vino viejo en botella nueva. Hacemos lo mismo, pero a través de las tecnologías. Y aquí no, aquí tenemos que reconstruir, que remasterizar, que construir. Entonces, en esta parte nosotros dialogamos de una forma diferente y las tecnologías hay que entenderlas también. Y bueno, es un proceso. Mucha gente me dice que si la resistencia, que si la brecha, que... Yo dije, denos tiempo, cada vez menos. Cuando yo empecé a estudiar las tecnologías, muchas veces hasta en las tesis me decían, no hagas esto porque no hay nadie que escriba. Y yo decía, precisamente por eso estoy esperando a mis alumnos que en este momento están en secundaria. Y ya llegarán. Y llegaron. Bueno, vamos a hablar muchísimo más sobre este tema en el siguiente segmento porque hay que cortar. Amigos y amigas, vamos a hacer un corte para luego continuar con más de esta apasionante entrevista con Norma Angélica Juárez Salomo, experta, vuelvo a decir experta, bueno, es una PHD mexicana que nos visita aquí en el Ecuador, es un lujo tenerla. Y vamos a seguir hablando ya en el segundo segmento sobre las tecnologías. Seguro que sí. Ya regresamos. El CENESID, en conjunto con el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, recibieron el pasado mes de abril a 82 becarios que estudiaban en el exterior. Y se espera que durante este mes retornen 110 profesionales más. El CENESID, en conjunto con el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, internacionalización de la educación, educación y tecnologías, temas de nivel de constante discusión en el Ecuador de esta última década. Y qué bueno tener a personas como nuestra amiga aquí, Norma, que nos va a explicar un poco más. Norma, aquí ha habido una constante discusión acerca de la tecnología y su incidencia en la educación. Hay profesores que se santiguan cuando escuchan teléfono en el aula, ¿no? O cuando les vas a dar una tablet y realmente no la pueden manejar. Pero lo cierto es que los alumnos nos superan y nos desbordan porque la tecnología para ellos es habitual, nacieron con ella, ¿no? ¿Cómo están las cosas en el mundo con respecto a esto? La tecnología ya está en el aula para quedarse. ¿Cómo es la relación que hay con la educación? Cuéntanos. Ese es un tema de lo más lindo porque precisamente olvidamos nuestra historia. Cuando hablamos de innovación y hablamos de tecnología, desde las plantillas de los sumerios, desde el surgimiento del libro como nueva tecnología, desde el poder incorporar la computadora, de cómo cambiamos de los átomos, de la parte tangible a los bytes, siempre ha habido procesos de resistencia, procesos donde la gente le cuesta trabajo abandonar sus certezas, abandonar sus saberes. Pero en realidad, si nosotros lo vemos, pues realmente la tecnología no es el verdadero cambio de paradigma. Ha sido el desarrollo de los instrumentos, de las herramientas que existen. Pero cuando nosotros estamos claros que el verdadero cambio de paradigma es cómo accedemos y cómo nos vinculamos con el conocimiento, qué estamos esperando de nuestras instituciones educativas, qué les vamos a pedir a los chicos, otra vez el trabajo por peso, por kilo, o les vamos a pedir que razonen, que tengan un pensamiento lógico, que resuelvan problemas, que utilicen la tecnología para procesos que necesitan no un engranaje memorístico, sino precisamente saber de dónde obtener lo que van a necesitar para poder trabajar. Es un proceso que cuesta un poco de trabajo, o mucho de trabajo tendría que decir, porque las personas que en este momento están impartiendo las clases no se forman en este sentido. Pero también el problema es que a veces suponemos cosas, precisamente como lo que acaba de mencionar, que los chicos dominan la tecnología. Los chicos sí dominan la parte instrumental, de aplicar botones, de escribir con dos dedos y demás, pero no estos procesos en los que nosotros, facilitadores, tutores y acompañantes, podemos enseñar o podemos trabajar con los chicos precisamente para que al momento de construir, lo hagan de una manera mucho más lógica, más clara para generar el aprendizaje. Entonces, yo no tengo miedo de todo lo que está ocurriendo. Es verdad que siempre va a haber una discusión y que si no el área de la educación es una polémica permanente. Todos los que estamos en la educación definitivamente tendremos puntos de vista y a veces muchas formalidades y certezas que defendemos a ultranza, pero es parte de lo que nosotros hacemos para construir el conocimiento. Mama, me acabas de dar, me acabas de abrir, en este momento sentí algo así como eureka. O sea, me acabas de responder algo que tal vez yo lo tenía en mi mente siempre, pero que parece espectacular, perdóname que me exprese así de manera tan metafórica. Pero cuando hablas de que sí, los chicos manejan la parte operativa de la tecnología, pero necesitan la otra parte que es darle utilidad a esa tecnología a través de procesamientos que no siempre los manejan. Claro, claro. Eso vale un Nobel porque, perdóname, recién lo tengo claro en este momento. Y eso depende del profesor también, de que lo guíe hacia allá y lo acompañe, ¿verdad? Sí, así es. Si no se vuelve como en el teatro, solamente la tramoya. De acuerdo. Es decir, pones luces, pones formas, pero no sabes para qué es. Muchos de los recursos, tú tienes que entender cuál es la dinámica y además los nuevos roles dentro de la tecnología. Por ejemplo, en la tecnología tú puedes ser un contenidista, puedes ser un facilitador, puedes ser la persona que hace el montaje en plataforma, puedes ser un diseñador, no sé, son nuevos seres y quehaceres. Para yo poder llegar a esto, obviamente, en este proceso me tocó estudiar en diferentes modelos. Por ejemplo, estudié en la Uberta de Cataluña, en la Teleuniversité de Canadá, en Virtual Educa también, me gradué por ahí. Además, después de haber terminado, seguía yo estudiando y sigo estudiando en esta parte, porque es incorporar estas herramientas, estas estrategias y discernir, que esa es la parte más difícil. Que sí y que no. Que sí y que no. Eso significa, por ejemplo, que la tecnología no puede estar alejada de la investigación, es concomitante. Entonces, el chico que se educa actualmente en México, en Brasil, en Canadá, en Francia o en Ecuador, debe manejar esa misma información que está en las webs, que está en las bases de datos, pero que para ello cuenta con los recursos tecnológicos, pero además con su inteligencia, que es de donde viene lo que tocaba decir. Discernimiento. ¿Dónde se compra eso? Eso no lo compras con la computadora. Eso es formación. Y es formación de la escuela, ¿verdad? Así es. Desde la escuela. Y en ese acompañamiento, nosotros profesores, efectivamente, como decimos, con el kilometraje que ya tenemos, podemos y debemos de guiar al estudiante para que en su búsqueda, sea una búsqueda dirigida, sea una búsqueda que pueda discriminar fuentes entre las fidedignas, o digamos que las más formales y las no formales, a construir también, todo el mundo tiene miedo al copy-paste. Por ejemplo, yo doy clases desde hace 30 años y a los alumnos les pido que lleven el celular al salón de clases. Yo también te comento, y aquí es muy criticado en el Ecuador, pero yo sí estoy consciente de que con el celular pueden hacerse muchas cosas positivas para la investigación. La base es la pregunta. Es decir, ahora sí, ahora no. Entonces, muchas veces estamos trabajando y volvemos a esta epifanía, ¿qué es anagnórisis? Y rápidamente los chicos buscan qué es anagnórisis. ¿En dónde estamos estableciendo o según los datos mundiales cuál es la tasa de incidencia de tal cosa? Y rápidamente ellos lo buscan. Entonces, claro que da miedo que de repente nos encuentren, que nos equivocamos, por supuesto. Pero si nosotros bajamos un poco esa soberbia, porque es una soberbia, y nos establecemos como que realmente lo importante no es qué tanto me luzco, sino qué tanto puedo contribuir, porque es mi misión y mi vocación como docente, entonces ahí haré la diferencia. Entonces pasamos de un maestro que hasta hace poco tiempo, y todavía en algunos sitios, es el Master Dixie, pasamos a un maestro que acompaña, que guía y que se compromete en el desarrollo de este joven o de este niño, al que está ayudando a desarrollarse. Y como tú dices, se acaba un poco la soberbia intelectual que tanto preocupa a los grandes investigadores, por una humildad intelectual. De hecho siempre fue así, no sé en qué momento nos tropezamos. Sí, en qué momento nos tropezamos. Pero siempre ha sido así, es decir, los que somos docentes de vocación, de amor, pues tienes lleno a tus chicos, a tus tesistas, a todo, tienes tu oficina llena de gente que te pregunta, que confía en ti, y que tú también te preparas y te ubicas para poderlos acompañar y responder de una manera más efectiva. Si lo entiendes así, entonces tu labor docente tendrá mucho más sentido. La capacidad del maestro para decir no sé. Y además no es malo. Es más, de hecho, ante la cantidad de información que se tiene, que no se vuelve conocimiento hasta que realmente lo introyectas, y lo utilizas y lo puedes hacer, pues sería una petulancia enorme. Es decir, el pensar que yo todo lo sé, ojalá que no, porque la ciencia avanza por sus preguntas y sus dudas. Si sabes que tuve aquí a un compatriota tuyo hace unos meses, dos PHDs mexicanos, pero realmente me dejó él muy motivado, porque él me dijo que lo primero que me recomendaba para mis alumnos era aprender a decir no sé, porque si tú ya lo sabes todo, ¿para qué investigas? Y me hubo una lección de vida enorme, que se las comento a mis chicos todo el tiempo. En ese ámbito, Norma, la universidad está buscando que la educación se internacionalice. Pero nos tropezamos con problemas muy serios, como son la parte de los recursos económicos, las realidades sociales, que evitan que los chicos ecuatorianos o argentinos puedan movilizarse en masa a otros países. Entonces, ¿cuál es la propuesta que nos hacen actualmente los expertos internacionalización en casa? Así es. ¿Qué es lo que pensamos? En internacionalización se piensa que sólo el que sale tiene que ver con el planeta, con el mundo. Eso no es cierto. Desde el tipo de fuentes que tú consultas, el tipo de autores que tú lees, el conocimiento en sí ya es internacional. Si nosotros estudiamos a los griegos, si nosotros vemos autores franceses, ahí está ya este pensamiento internacional. Pero si no lo hacemos intencionalmente, es decir, con la intención de que esto quede claro, que es parte de un conocimiento internacional, pasa como que pensamos que Sócrates es ecuatoriano, pensamos que Foucault es ecuatoriano, que Habermas es ecuatoriano, porque no salimos de la realidad. Decía yo en las diferentes funciones, imagínense cuando hablamos nosotros, por ejemplo, del deporte. Las justas deportivas son internacionales. Entonces, los chicos van a las universidades, participan, incluso muchos de ellos se vuelven deportistas olímpicos. Y es internacionalización. Y son deportes que no nacieron aquí, pero que son practicados por nuestros chicos. Ahí está. Otra de las cosas, cuando nosotros hablamos de la investigación, qué investigador que se precie de ser, uno trabaja con colegas en todo el mundo, lee autores de todo el planeta. Entonces, cuando lo hacemos con intencionalidad y cuando curricularmente incorporamos, no solo la bibliografía, porque es lo que se piensa, ah, bueno, entonces lo... No, los idiomas, las cosmovisiones, los enfoques, los contrastes. Si yo estoy en el área empresarial, cómo se trabaja en los seres y quehaceres en Alemania, en Japón, en Argentina, los clústeres brasileños. Si yo estoy en medicina, ¿cuáles son las prácticas de termoterapia de Alemania o de medicina deportiva en los diferentes países? Si yo estoy en educación, precisamente, ah, bueno, ¿y qué con Finlandia? Pero no nada más con Finlandia. Sino con Singapur y con todos los países. Lo que se nos pueda ocurrir. Entonces, no se trata, porque si no se volvería tremendamente elitista, no se trata nada más de que los que salieron se internacionalizaron. En casa, nosotros nos proyectamos al mundo. Es más, si lo vemos fríamente, nosotros, para el resto del mundo, somos extranjeros. Sí. Cuando nos miran, nos miran por las características que tenemos. Entonces, es ese orgullo que tenemos que recuperar, porque nosotros mucho tenemos que compartir al mundo. Por eso, por ejemplo, cuando yo estudiaba en Francia, en la Escuela de Altos Estudios Comerciales de París, es muy difícil entrar a esa universidad. Pero nosotros entramos en un proyecto que se llamaba Management a la Latina. Ah, entonces fue para ellos providencial tener latinos que hagan management. Claro. Y además que les demostraran cómo se trabaja en México. Por ejemplo, en algunos países, primero te haces amigo y luego trabajas. O sea, es un ganar-ganar, porque ganaba usted. Seguro. Y yo también ganaba. Seguro. Y fue una investigación de tres años muy interesante. Y aprendimos mucho uno de los otros, además del idioma que practicábamos y demás. Entonces, yo creo que eso es lo que nosotros podemos entender. Tengo muchos proyectos con jóvenes que no han salido del país, pero, por ejemplo, en la Universidad de Ohio, desarrollan los chicos de maestría un material para el aprendizaje de inglés. Y lo mandan a los chicos de la licenciatura en la enseñanza del inglés, para que lo prueben y les den comentarios. Eso es internacionalización y no salieron. Los webinarios, por ejemplo, todo el contacto a través de las redes de esta parte virtual. Y claro, todo el mundo me dice, pero es que es mejor frente a frente y un abrazo. Y sí, seguro que sí. Yo prefiero que me abracen personalmente. Pero si tengo además este otro recurso, lo que hago no es en vez de, sino enriquezco mi práctica. Totalmente de acuerdo. Es otra visión de la realidad, ¿no? Porque, claro, este chico que se ha preparado internacionalizándose, qué bueno que lo puedo decir. La palabra es difícil. La palabra. Internacionalizándose desde el principio, porque lo que tú has dicho, mira, yo lo hago con mis alumnos y realmente desde ahora que tú me lo has orientado, yo voy a tener la intencionalidad de enseñarle a mis alumnos. Cuando hablo de los griegos en filosofía científica, estamos trasladándonos hacia la internacionalización del concepto. Filosofía para los griegos. Así es. Y luego cuando hablo de tal cosa y tal otra, y entonces los chicos que ponen internet pueden visitar otras posibilidades, países, etc. Y esperando que en el mejor de los casos, en algún momento ellos puedan in situ ser internacionales. Es decir, cuando la parte económica, social se dé, pues qué bueno puedan viajar para conocer. Viajar a trabajar, porque además las oportunidades laborales, los que estamos precisamente en esta área, recibimos una lista de todo el mundo que dice, requiero de un especialista en mecatrónica, de un especialista, en lo que sea, en biología. Y precisamente cuando se ha tenido la oportunidad de vivir en varios países, te das cuenta que está lleno los institutos de investigación y demás de gente de todo el mundo. De todo el mundo, sí. Y dígame, y hay por ejemplo algunas profesiones como medicina, que en otros países, me refiero a Canadá, Australia o a Inglaterra, se vuelven muy difíciles de seguir por los propios nativos de esas tierras, ¿verdad? Y entonces se necesitan cada vez más de los nuestros. Y se lo piden por el internet, ¿verdad? Se piden familias enteras. ¿Qué profesiones? Ahora poco veía. ¿Qué profesiones se requieren en Canadá? Presente su papel. ¿Qué profesiones se requieren en Australia? Esto es una realidad evidente. Tú que viajas tanto. Y además también tenemos que entender que es producto de los movimientos sociales y de cómo las sociedades se van transformando. Entendemos que muchos de los países, por los mismos fenómenos sociales, pues se van avejentando y requieren de gente especialista, por ejemplo, en geriatría. Y requieren de repente, por ejemplo, en turismo, alternativas para la gente de la tercera edad. Y a veces no pensamos en esto. Como dicen, de repente el Wi-Fi de la bolita de cristal nos está fallando. Y lo que sí necesitamos es futurear. Cuando nosotros estamos hablando... Ese es un verbo nuevo, futurear. Es lindo, ese me gusta. Ese me gusta, esa es una de las cosas. Cuando de repente nosotros decimos, ¿sabes qué? Yo no tengo que ver cómo respondo en este momento. Tengo que imaginarme, desde este momento, cómo viene la pertinencia a la educación. Si yo detecto una necesidad en este momento, y de aquí a qué formo la propuesta curricular, y sale mi primer generación, ya pasaron cinco años, ya son otras necesidades. Entonces, tenemos que mirar en prospectiva. Y tenemos que generar precisamente estas propuestas. Yo me, de alguna manera, digamos que ya personalmente digo, bien por no haber bajado los hombros cuando me dijeron, no trabaje sobre educación virtual, porque eso es un absurdo y nunca va a existir. Mira. Y ahora ese es mi punto de partida y de trabajo más importante. Claro, esa obsolescencia, el conocimiento que nos pega fuerte, se remedia con una tecnología, una virtualidad que nos ayuda a obtener el conocimiento y hacerlo cada vez menos obsoleto, porque se vuelve obsoleto muy rápido. En medicina, en biología, sí. Así es. Ahora, hay nuevos conceptos como los FOMOS o los FOBOS. Y precisamente los FOMOS es este miedo a quedar en la obsolescencia. Sí. Y no lo tenemos que tener. Hay que ocuparse, no preocuparse. Sí, sí. Muy buen mensaje para ir al tercer segmento, amigos y amigas. Hay que ocuparse, no que preocuparse, me parece excelente, porque nos pinta una realidad evidente. Vivimos en un mundo donde hay que responder y prepararse para responder lo mejor que se pueda. Ya regresamos con más al siguiente segmento, amigos. En la mayor parte de las universidades de América, el pregrado dura de cuatro a cinco años. Sin embargo, en el Reino Unido es de tres años, hecho que insta a que muchas personas se desplieguen a estudiar a uno de estos países. Amigos y amigas, gracias a una gentileza de mi querida amiga Verónica Peña, PHD, que es nuestra directora de vinculación. Tengo aquí a mi lado a Norma Angélica Juárez Salomo. Y créeme que ha sido toda la entrevista un placer. Hemos estado descubriendo cosas tan nuevas, porque como nuevo es, entre comillas, el tema de la tecnología. Pero ya en la vertiente de la internacionalización, ¿cómo ves tú la participación de la Universidad Ecuatoriana en todos estos procesos que se viven a partir del trabajo tuyo con tanta gente de diferentes países? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo están participando la Universidad Ecuatoriana? Claro que sí. Bueno, trabajar sobre internacionalización en los diferentes países no depende de buenas voluntades. Depende de un entramado que es importante que cumpla con sus diferentes funciones. ¿A qué me refiero? Me refiero a políticas nacionales que apoyen la internacionalización. Me refiero a voluntades de gobierno, de rectorías y demás dentro de una institución y también me refiero a cuestiones que tienen que ver con los contenidos, con las especialidades. ¿Cómo veo a las universidades ecuatorianas? Y conozco varias de ellas, tengo el privilegio de ver los trabajos que se hacen desde diversas universidades en términos de conocimiento y creo que trabajan fuerte, que dan fuerte, dan batalla, como decimos nosotros, para construir colectivamente. Sin embargo, yo no estoy tan convencida y no es cuestión de Ecuador. Yo creo que es más o menos en los países latinos que el discurso es muy lindo, el de nuestras autoridades y el de, sobre todo a nivel gobierno, pero no vemos que el apoyo sea real en términos de cuánto voy a invertir para esto. Vemos que la inversión en educación sigue siendo muy relativa, muy pequeñita para todas las necesidades y que dentro de la cuestión política pues nos hace falta precisamente que esto se vuelva o se convierta en acciones específicas que involucren a la gente. Ok. Toro Angélica, vamos a ver un reportaje, me dice la producción, sobre este tema y luego continuamos con el programa. Vamos a ver un reportaje. Sí, seguro. Sí, vamos. Ecuador no solo gusta a los extranjeros jubilados o turistas, sino que también es una gran alternativa para quienes desean seguir sus estudios superiores en el país, sobre todo los más jóvenes. Desde 2008, la gratuidad de la educación universitaria en el sistema público del país ha permitido que cientos de extranjeros de distintas partes del mundo opten por pasar un periodo de estudio en Ecuador. La mayor parte de las universidades del territorio nacional cuentan con convenios internacionales. Aquello permite que se realicen intercambios académicos. Sin embargo, los alumnos que llegan por dichos tratados entre universidades tienen los mismos derechos y obligaciones que un estudiante ecuatoriano. Es decir, se acogen a la gratuidad, acceso a los servicios de las instituciones, pero asimismo deben cumplir con horas de clase, trabajos, exámenes y más. El ingreso al Ecuador es abierto. Solamente ciudadanos de 11 países necesitan visa para permanecer en el país. Resulta atractivo para la comunidad universitaria del Ecuador saber que extranjeros vienen al país mediante convenios universitarios o de forma independiente para estudiar, ya que a más de eso, la difusión de la cultura ecuatoriana y el turismo se fomenta con cada inmigrante que entra al país. Mesa de análisis, José Daniel Acosta. Bueno, amigos, y como vimos, el tema de la internacionalización de la educación en el Ecuador está desarrollándose a partir del esfuerzo de algunos estamentos. La presencia de la maestra Norma Angélica Juárez es un ejemplo de que queremos apoyarnos. Y en el tema de las mallas, en el tema de los currículums, ¿cómo se ha ido trabajando? ¿Hay cambios también para internacionalizar los currículums? Así es. Las mallas, mejor dicho. Yo creo que ha sido uno de los procesos en el mundo que ha llevado y que lleva más tiempo porque es un reconceptualizar. Es trabajar no nada más sobre los contenidos, sino también sobre los objetivos, sobre las formas, sobre los haceres y los quehaceres. Requiere que los colectivos de las diferentes áreas construyan precisamente internamente y también que miren qué más hay en el famoso scanning, benchmarking y todo lo que tiene que ver con la planeación para checar cómo se organiza. Pero también requiere de una planeación a nivel institucional que esté con el apoyo adecuado para que estas construcciones se puedan dar, que se den los tiempos también para que haya un diálogo interuniversitario y que cada uno pueda plantear cuáles son estas necesidades, estos enfoques. Aquí hay un concepto que se habla mucho sobre cuál es la mejor práctica o cuál es la mejor universidad para que hagamos lo mismo. Yo disiento un poquito de ese espacio porque creo que no se trata de que copiemos modelos, sino que nosotros generemos a partir de estas experiencias un modelo que sea afín y que sea adecuado para lo que somos. No es para adaptar y que nos convirtamos en una cosa diferente, sino para que enriquezcamos lo que nosotros podemos ofrecer, volvemos otra vez desde lo que somos y más adelante, que conozcamos nuestro proyecto. Porque muchas veces son adaptaciones de modelos que no tienen que ver ni con nuestra realidad, ni con nuestro presupuesto, ni con nuestra forma de trabajar. Entonces yo creo que esta parte curricular, y eso es lo que es muy valioso, es un trabajo de construcción colectiva interuniversitaria donde gente de la gestión, de la dirección, del acompañamiento de las políticas, del establecimiento de los programas en sí, lo que le llaman maya, yo le llamo propuesta curricular, hace que ya en el vocabulario, en primer hay un vocabulario común como lo estamos haciendo ahora, ¿qué es internacionalización? ¿qué es movilidad? ¿qué es internacionalización en casa? ¿qué es currículum? Esta parte, y una vez que entramos en comunión, en este vocabulario, podemos también entonces ver qué implica en el momento de transformar nuestra propuesta curricular. Y después de ver qué implica, es con qué contamos y hasta dónde tendríamos que buscar los recursos, los medios, las situaciones, para poderlo llevar a más. Y entonces ahí ya revisamos también quiénes son nuestros colegas, quiénes son nuestros vínculos, cuáles son estratégicamente nuestras alianzas, y podemos construir. Pero eso también implica un grado de humildad muy grande para ver que no estoy compitiendo contigo, estoy correlacionándome para que le vaya bien a todos, el gana-gana que mencionaba. Sí, el cooperar, ¿no? Y en eso las redes, la misma palabra red dice mucho, ¿no? Así es. La red es eso, es un soporte construido, así es, ¿no? Que puede, de alguna forma, ayudar a que el peso se distribuya mejor y que vayamos construyendo. Esta red está trabajando también en ello, ¿no? Así es, así es. La idea es precisamente que en esta, como universidades ecuatorianas, que se compartan estos saberes, hay cosas tan sencillitas que se pueden hacer y que no lo vemos alrededor. Por ejemplo, hablemos de la señalética. Cuando nosotros miramos alrededor, muchas veces tenemos letreros en inglés, pero no intencionalmente, sino porque así los vendían en la tienda. No tenemos, por ejemplo, letreros o espacios para que se practique un idioma y que digan, aquí solo se habla francés. En esta esquina hay una esquina cultural japonesa. Es decir, toda esta parte internacional se tiene que vivir, tiene que permear. Ya. Es por osmo, si es que tú vas a... Por osmo, sí, claro. Por absorción. Vas a absorber, así es. Y tienen que ser bases sólidas. Muy bien, yo quiero agradecerte por tu presencia acá, siempre tan querida para nosotros los mexicanos, los maestros que nos vienen. Agradecerle a Verónica también por conocerte y dejarte con un mensaje, tu mensaje como maestra para nuestros televidentes acerca del tema que nos ocupa, la internacionalización de la educación. Claro que sí. Bueno, pues en primera agradecer precisamente que la vida me haya regalado el poder trabajar con una persona como Verónica, que yo cariñosamente le digo mi ñaña, y que en esta construcción podamos entender que el no ya lo tenemos, pero nos tenemos que aplicar para conseguir el sí. Porque ese sí va a beneficiar a nuestros estudiantes. Y por eso hay que construirlo. Sí, muchas gracias. El mensaje es profundo, corto pero profundo. Gracias por estar aquí. Y bendiciones. Que te vaya muy bien en esta tu casa que es Guayaquil. Y la Universidad Católica. Muchas gracias. Bienvenido, gracias. Amigos y amigas, pues sí, gracias por escucharnos, por presenciar con nosotros esta entrevista, ser parte de esta entrevista, que desde la Universidad Católica se genera para la vinculación natural que debemos tener con ustedes, nuestra comunidad, nuestra gente. No dejen de escuchar nuestros programas todos los días jueves y también lo puede hacer por la radio. Si usted tiene la posibilidad de un teléfono Android, iOS o BlackBerry, puede bajarse la aplicación de la radio también y puede escucharnos directamente, esté donde esté, en momentos reales. Gracias y hasta pronto. Un abrazo enorme para todos. Un abrazo enorme para todos. Un abrazo enorme para todos.